Muy buenas a todos aquí en Ferox, ¿qué tal viciabetes? Bueno, os traigo un nuevo gameplay, un nuevo juego Es el Assassin's Creed Black Flag Black Flag Bandera negra A ver si he traducido al español Y bueno, os traigo... El juego está... es en la plataforma PC Estoy jugando con un mando, bueno, de la Play conectado al PC Para poderlo manejar mejor y poder jugar mejor Bien, vamos a empezar la nueva historia Vamos a empezar con un nuevo jugador, como siempre Y empezamos la nueva partida Me ha llamado mucho la atención este juego, la verdad Vamos a cambiar, bueno, puedo cambiar con el teclado Vamos a poner aquí, pues mi nombre, Neferos, ¿no? Mi nick Me ha llamado mucho la atención este juego Básicamente por el tema de los piratas y tal Que a mí me gusta mucho Y la realidad, o sea, realmente Cómo está llevado este juego Que están muy, muy, muy bien Muy bien cuidadas las formas Bueno, empezamos Y se presenta Pues también Muy bien Y va Un asesino Eh, ya me muevo yo A ver, por aquí corro Vale, me muevo Con el R2 Me muevo Corriendo Y aquí es Al círculo, vale Con el timón Dispara cañones Para disparar cañones Mantén el LT Y mueve el ratón, ¿vale? Para disparar el otro Vale, perfecto O sea, que hago Esto Vale Con el L2 Y con el R2 Disparamos No sé No veo nada Vale Tengo fuera Eh Que están huyendo ¿Cómo que están huyendo? Ah, bueno Que tengo que ir girando Vale Tengo que estar girando Hostia Vale Perfecto A ver, falta otro, ¿no? Que está ahí al fondo Acelerar Si le doy a la X Ah A la X Vamos Acelerar Toma ya Toma Barco pirata total aquí No, no No, dispare Vale Listos para disparar Vamos Ahora Ahora Vamos Bucaneros Agua dulce Ya está ¿No? Sí Ya está Bueno Vamos entrando un poco En materia, ¿no? De pirata Hostia Se va a explotar No me han dado Uy, voy ¿Y este? ¿Es peligroso? Eduard ¿Y esto? ¿Ser corsario es peligroso? No pagarían tan bien si no lo fuera ¿Y la Armada Real? Ganarías un salario digno Navegarías con caballeros Al diablo con la Armada Real Por cada chelín que ganase el capitán se llevaría 600 Así no hay quien se haga rico No necesitamos ser ricos No se trata de necesidad, Caroline Quiero alimentos que no me hagan enfermar Quiero paredes que resistan el viento Una vida decente ¿Cuánto tiempo te irás con esos corsarios? Calculo que un año Dos a lo sumo Vale No más de dos Prométemelo Venga, vale No te preocupes No te preocupes Vale, eso sí Un sueño, ¿vale? Hostia, estamos en el agua aquí Voy a la orilla Vamos a la orilla Vale, para nadar Pues nadando como siempre Y al R2 Vamos más rápido Nadamos más rápido Sí, ya lo sé Más o menos como todos los Assassin's Creed El tema de correr era siempre con el R2 En lo que es la Play y tal Vale He llegado a la orilla Se despolla, tío Se despolla Justi, ¿quién es? ¿También has tenido suerte? La Habana Debo ir a la Habana Bueno, ¿qué te parece? Se construyo un barco Puedo pagarte ¿Acaso no es eso lo que os mueve a los piratas? Te daré cien escudos Te escucho ¿Lo harás o no lo harás? No tienes tanto oro, ¿verdad? Eh, eh, eh ¡Piratas, hijos de perra! ¡Voy por ti, pillastre! ¡Hostias! Venga, a cazarle Vale, encuentro al asesino Hacer parkour Voy a apretar un poquito ¿Dónde se ha metido el tío? Vamos a ver Amigo A ver si por aquí Se ha metido No sé, es que no sé dónde se ha metido el tío La verdad Ha desaparecido Tiene toda la pinta que tiene que ser por aquí ¿No? No, a ver Por aquí Subo ¡No! ¡Sube! ¿Qué haces, pedazo de retard? Venga Arriba Rubito Ey, ey, ey Algo para... A ver ¿Qué ha pasado? No puede No sincronizo aquí esto Aquí no se sincroniza Vale, voy a subir ahí arriba Donde el pajarraco Aquí sí Sincronizar al círculo A la B En el caso de la Xbox Coge los controles De la Xbox Pero realmente estoy jugando con el mando de la Play Vale Saltar, lo típico A la paja Como mola Va por ahí Vamos, vamos Vamos, vamos Que le pillo Me está flipando Me vas a matar A ver A ver Por aquí es No Tiene que ser por aquí arriba Vamos a ver Podemos trabajar juntos en esto Es el asesino ese El de antes Un asesino Vamos a ver No está metido No Fade A ver Joder Vamos Sube No te hagas el remolón Para arriba Salta ahí Salta ahí Bien A ver Aquí hay un palo Sube tal palo No, sube Lol What the fuck Bueno, vale Pues nada Sigamos a nado El que está ahí Hostia, que te dispara ¿Qué haces? Me ha disparado Tú Ahora sí que te voy a pillar Hijo de perra Vamos Salta ¿Qué haces? No te pares No te pares Toma Bueno Ya me lo he hecho Que fácil Para ser un asesino Me ha costado Vamos Me ha durado Un asalto Señor Duncan Walpole Acepto su generosa oferta Y aguardo con impaciencia Su llegada Si de verdad posee La información que buscamos Sepa que la recompensaremos Generosamente A pesar de que no tengo El placer de conocerle Confío en poder Reconocer la indumentaria De su orden secreta Por tanto Acuda a la Habana Sin demora Será recibido Como un hermano Su más humilde servidor El gobernador Laoteano De Torres Yaya Ooooo Soy un asesin Ya Así De fácil Señor Walpole Cobremos Esa recompensa Venga Vamos al lío Se pone a capucha Para luego quitársela Este tío es un crack Sabe muchísimo Consigue llegar a la Habana Esa boleta Me vendrá bien Una boleta Venga vamos Eh Ahí hay alguien abajo Zonas de acecho Puedes utilizar la vegetación Como zona de acecho Estas zonas te permiten Esconderte y moverte Sin que te descubran Úsalas para aproximarte A los blancos Sigilosamente Perfecto Creo que son Aquí Esto es la zona de Acecho Me puede silbar Oh que guapo Que guapo Vale Vamos al otro Otra hierba Y el otro no me ve Oh no me ha visto Que ciego Ese tío está ciego Bueno a ver Estos Va a ser Esto es a saco Buah Que guapo Muy bien Gracias señor Me ha salvado Mil veces Gracias Es tuya Si es mi nave Pero Aquí yace su pobre capitán Y no soy ducho En el arte de navegar Yo puedo pilotarla No temas No pretenderá Fugarse con mi barco ¿No? Soy Duncan ¿Cuál es tu nombre amigo? Steve Steve Bonnet Bien señor Bonnet Que esto quede entre nosotros Estoy en misión secreta Para su majestad el rey Que Dios lo bendiga Y he de llegar a la Habana Sin demora Ah Es un alivio señor Yo también me dirijo a la Habana El destino nos une Seremos aliados pues Eso me tranquiliza Y eso que le tomé por un pirata La primera vez que la vi ¿De veras? Si Tiene una Singular manera de desenvolverse Rápida y eficaz si me permite Me dio un buen susto Pero Después de lo que ha pasado Creo que ha sido un día Muy venturoso ¿No cree? Llega el timón del barco Pues vamos a ello Pues vamos nadando hijo Qué guapo está lo del tema Del agua O sea si te acercas a la orilla Está ahí En plan colorcito Así de caribe Y cuanto más Nos acercamos al fondo Del Vamos a poner Profundidad Está más oscura Muy realista eso Muy bien Vale Círculo ¿No? Trepar ¿Cómo que trepar? Ah Ahora ¿No? Venga va Acelerar A una X Vale Hay que ir Al punto ese verde A un kilómetro De aquí Ah El azote del viento En mi cabello La fragancia del océano Me reconforta El intenso aroma De la Aventura Es una buena forma De verlo amigo Oh Que me choco Que me choco Amarrad la javia Y el guanete Vale Ahora sí Que navegamos A toda vela Ja 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 Vamos a tope Esos marineros parecieron inquietos Ante la idea de que los piratas Melodearan por estas aguas ¿Crees que son un peligro real? Quizá Pero la mayoría de los piratas Patrullan el paso de los vientos Entre Cuba y la Española Ah Entiendo Sí Es un estrecho muy en paz Pero yo no me preocuparía Por un ataque pirata La verdad sea dicha Ni nave es pequeña Y no contiene Nado de gran valor Enarcas a cheaper En sus desfardos Adma oric Ese tipo Trasp Ningún pirata Con sangre en las venas Ignoraría Un barril de roo Ja 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 Joder como piloto El barco Parece que Que me he sacado el El máster en Pirotar barcos Piratas ¡Oh! Darle caña, darle caña Darle caña, que esa roca la hemos salvado Venga, darle caña Mirar evento Ahí va, una ballena Chaval Vale Ya está Eres un marinero nato, Duncan Pasé una buena temporada al timón hace un tiempo Fueron dos años en la mar como gorsario ¡Qué me, Hasbeth! Tu vida ha sido de fábula, si me lo permites Tan llena de aventura ¡Qué maravilla! En efecto, he visto muchas cosas extrañas Bueno Parece ser que se han hecho amigos Estos dos Bueno, lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Likes favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego, viciates! ¡Chao!